Nos vamos con Daniela Rieta y todas las novedades de Colo Colo. ¿Cómo estás Dani con el puntero del fútbol nacional? Y que tuvo que ir hasta la cisterna para jugar un partido que realmente por cómo se dio el primer tiempo fue muy complejo para Colo Colo, que en el primer tiempo le costó hacer pie. Por momentos el equipo se vio desconectado, tuvo imprecisiones y por eso le costó. Me parece sacar adelante este partido, sobre todo en el primer tiempo. Como veíamos en el compacto, el partido empieza con el primero para Palestino, este error entre Gil y Brian Cortés. Y después cuando terminaba bien este golazo de Javier Correa que daba la impresión en la banca de Colo Colo también que le daba tranquilidad al equipo para afrontar el resto del partido. Pero cuando terminaba el primer tiempo otra vez anota Palestino a través de Ariel El Chucky Martínez y de ahí en adelante Colo Colo en el entretiempo se dijo las cosas, intentaron modificar, intentaron cambiar y ya en los segundos 45 minutos se notó otra actitud. El equipo salió a buscar el partido desde el primer minuto de los segundos 45 minutos. Ingresa Marcos Volados, también tiene un buen ingreso. Me parece Alan Saldivia, sale Emiliano Moore que le había costado en el primer tiempo en ese choque constante con Junior Marabel y después de manera obligada es el cambio de Guillermo Paiva que entra por Javier Correa que se apretó en esa zona que le viene molestando un problema muscular otra vez para Javier Correa. Ya les voy a contar más detalles, pero esas son las modificaciones y Marcos Volados fue fundamental. Ojo con lo que ha hecho Marcos Volados en los últimos partidos de Colo Colo cuando por emergencia le ha tocado ingresar. Gol frente a Guachipato, gol del triunfo frente a Unión La Calera, el gol que anota frente a Palestino que es un gol muy importante para Colo Colo y además a él le cometen el penal. Entonces ha sido clave lo de Marcos Volados en esta recta final del campeonato. En conclusión, Colo Colo se queda con la victoria. 3 a 2, partido trabajado, partido difícil de estos que le quedan de visita a Colo Colo. Otra vez recupera la punta de la tabla. Recordemos que Colo Colo el domingo salió a la cancha de la cisterna siendo el segundo del campeonato. Está el triunfo de la U en el clásico universitario. Pero con esta victoria otra vez Colo Colo es líder de la competencia. Las voces del camarín. Esto dicen los jugadores tras la victoria importantísima frente a Palestino. Teníamos todo el contra hoy día por el clima, por tantos partidos seguidos. Palestino venía de 15 días de preparación, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y nuestro objetivo sigue cada día más cerca, así que estamos muy felices. Palestino tiene muy buenos jugadores, pero creo que lo sacamos adelante bien. Complicada la cancha, acá siempre es complicado. Como dije, más allá de que todos los equipos con nosotros se juegan la vida, la cancha estaba muy difícil, estaba demasiado seca, demasiado seca. No entiendo por qué no la mojan en ningún lado quedamos nosotros, pero bueno, ellos saben, lo tienen aceitado lo que juegan, pelotazo largo y listo, así nos complicaron, más allá de que los goles, por así decirlo, no lo hicimos nosotros mismos con errores que tuvimos, pero nada, el equipo tuvo la valentía de sacar el partido adelante. O sea, cuando entramos al vestuario en el segundo tiempo hablamos entre nosotros y nos convencimos a dar los vueltas y así fue, y bueno, son tres puntos importantes que nos dejan ahí a punto de campeonato. Bien autocrítico, Maximiliano Falcón en esta última declaración y me parece que estaba muy bien y que lee bastante similar, al menos a lo que muchos vimos del partido ayer, con algunos problemas defensivos, después sale, después al segundo tiempo sale, entre comillas, ¿no? Otro Colo Colo, Gastón, ¿cómo tuviste el encuentro que a rato se le fue complicando a Colo Colo incluso en dos oportunidades con el marcador en contra? Sí, que se sobreponen muy bien a esa situación, yo creo que es lo que ha mostrado también el carácter durante el segundo semestre, la segunda rueda de este Colo Colo que ha logrado encadenar, ¿cuánto? Lleva solo un empate y el resto solo triunfo. Este semestre sí. Sí, va el 14, menos uno, 13. Bien, gracias. Pero que en algún momento, bueno, pasa también por el desgaste, es el equipo que más partidos ha jugado en el año, le queda todavía con Magallanes, a ver si es que sigue sumando algún otro hacia adelante, pero por sobre todo es que en algún momento esta situación del Sub-21, para mí a Colo Colo no le puede estar pasando, a un equipo donde la mayoría de los niños se van a probar, ¿cómo no vas a tener a alguien de casa y que vas a tener que ir a buscar a otro lado, a un jugador para sumar esos minutos y que estés a dos fechas del final, teniendo que sumar 150 minutos, que es prácticamente los dos partidos completos? Que el Sub-18 puede cumplir con el doble de minutaje, pero al final están tirando, digamos, a los leones, a un chico que hasta ahora no ha demostrado que está preparado todavía para competir a un alto nivel en la primera edición y que todavía le falta quemar etapas, entonces eso el año pasado le costó incluso el título a Cobresal, hasta el momento Colo Colo ha tenido el planteo el suficiente y la jerarquía ya sobra como para que eso no se le note, pero ahí hay un punto que es institucionalmente a ponerle demasiado o demasiado ojo, que tener que ir a buscar a otro equipo, un jugador para que te sumen los minutos. Si le funciona, el 100% es un titular indiscutido, es un jugador que es increíble. O sea, de hecho, si no fuera porque cumple el Sub-21, o sea, Riquelme no tiene razón de ser en este equipo. Sí. De hecho, o sea, el punto que tocaste es fundamental. ¿A dónde van los niños a probarse? ¿Cuáles son las dos primeras opciones? Colo Colo y Universidad de Chile. Es imposible que... porque tienen más para elegir. De hecho, por ejemplo, Palestino recoge muchos jugadores que no pasaron la prueba en Colo. O que lo dejan libre habiendo estado. Sí, pues. Y a partir de ahí se van armando, que es muy distinto a lo que le pasa a Colo Colo. Y Palestino tiene a Unidán Román versus a Colo Colo, que está forzando, digamos, un jugador Sub-21. Y si, no sé, hiciéramos eco, por ejemplo, de las declaraciones del propio Arturo Vidal en Colo Colo, que en una de sus largas transmisiones él ha dicho que le parece improcedente que sea Sub-21, que debería ser Sub-18 inclusive. O sea, Colo Colo estaría más complicado aún con una regla de ese tipo. De verdad que llama profundamente la atención y que llegue tan, tan exigido hacia el final del campeonato. Obviamente que esta situación, en caso de que se dé los resultados en la próxima fecha para Colo Colo, o sea, que la U pierda frente a New Orleans y que Colo Colo... O que empate y que Colo Colo gane. Bueno, ahí obviamente que esto ya va a quedar a último plano, porque el último partido probablemente lo juega a los jugadores Sub-15. Yo estoy de acuerdo con... 11 jugadores Sub-19. Es una locura. Yo estoy de acuerdo con Arturo Vidal, que la regla debiera ser no Sub-21 y Sub-18. Ahora, el problema que se le generaría al fútbol chileno y a los clubes chilenos sería tremendo. Porque si está complicado para sacar un Sub-21, para que cumpla el minutaje, digamos, un Sub-21, ¿cuántos años hablamos de que Universidad Católica tenía una buena cantera, que sacaba buenos jugadores, que no tenía problemas justamente con el tema del Sub-20 en su momento después? Sub-21. Y este año, claro, a comienzo de año estuvo complicado. Después Guillier habrá comenzado sin tanta seguridad, pero después le fueron dando tiraje. Y yo al menos pensaba, lo podemos hablar en la Universidad Católica, que por ejemplo el caso de Guillier iba a ser, ya cumpliéndose la regla del Sub-21, el arquero Universidad Católica. Se cumplió la regla y no ha jugado más. Esa es la realidad del momento, digamos. Entonces, es una regla que hoy, Dani, en particular, porque estamos hablando de Colo-Colo, tiene complicado a Colo-Colo, son 151 minutos los que debe, ¿no? Tal cual. Ese es el número exacto que Colo-Colo va a tener que cumplir en estos últimos dos partidos del campeonato. Hay varias fórmulas. A ver, la realidad es que Colo-Colo debe en dos partidos 151 minutos, Sub-21. Después, a ver, si hacemos el desglose por partido, son 76 minutos por encuentro, como mínimo, que Colo-Colo debe sumar a un futbolista para que, obviamente, pueda jugar. Pero hay fórmulas. Y los hinchas de Colo-Colo, la verdad, es que están bastante nerviosos con esta situación del Sub-21, porque, obviamente, Colo-Colo tiene que cumplirlo, porque si no, ya lo revisamos también el viernes pasado, si Colo-Colo no lo cumple. Hoy Colo-Colo está en el rango de la quita de tres puntos, si es que tú no cumples con el reglamento Sub-21. Entonces, por ejemplo, en el partido siguiente, frente a Deportes y Quique, Almirón podría hacer jugar al propio Leandro Hernández, 75 minutos, y suma doble, y Colo-Colo ahí, o 76 minutos, y ahí Colo-Colo ya cumple con el reglamento. Son fórmulas que puede utilizar el técnico de Colo-Colo, o al menos, por ejemplo, un tiempo, Cristian Riquelme, pero ahora la realidad es que no tiene que usar más de un tiempo, 76 minutos como mínimo por partido. No, que yo te iba a decir que máximo por partido se puede sumar 90 minutos, no más que eso, porque yo he escuchado también a algunas personas que dicen ya, pero en el último partido, que ponga dos jugadores, no se puede. Son 90 minutos máximo por partido. O sea, por ejemplo, si Hernández juega los 90 minutos, no es que sume 180, suma igual 90. Lo digo porque es Sub-19 en este sentido. O sea, pero es que todo apunta a que debiera jugar el primer tiempo. O sea, creo yo, Dani, que debieran, viendo que este fin de semana no hay fútbol, yo creo que estos 10 días o más van a prepararlo, me imagino, para el desafío, para que por lo menos pueda jugar los primeros 40 minutos. ¿Alcanza a prepararse un jugador? Es más, encima de esta situación donde se juega tanto en club. No, pero es tácticamente, pero es que... No estuviste preparado en todo el año. Bueno, que si no lo hiciste antes, ahora estáis pagando las consecuencias. Por eso te digo, pero las consecuencias las va a pagar el jugador finalmente, porque este tipo de situaciones le pueden hasta afectar la confianza, puede llegar mal preparado a un choque con jugadores. Ya lo vimos en el mismo Colo-Colo con Coquimbo. Sí, eso te dice. Entonces, hay situaciones que por forzar este reglamento que dejaste de lado todo el resto del año, te puede salir muy mal. El año pasado te salió mal la pobre sal. Pero repetir la fórmula, digamos, que utilizó Frenda Palestino, yo creo que no. O sea, se queda corto, termina perdiendo un punto. No, es que le deja bastante claro que, por ejemplo, a Cepeda lo pierde prácticamente. O sea, no solamente que no ganes a un jugador como Riquelme por esa banda, sino que a Cepeda lo pierde. Y eso termina siendo doblemente relevante porque son dos jugadores de campo. Entonces, la modificación que hizo automáticamente viró la cara de Colo-Colo. Obviamente que los cambios incidieron, también el rendimiento del propio Palestino. Pero Cepeda por la izquierda es excesivamente determinante como para cambiarlo. Si es que cambia el esquema, ahí la situación puede mutar. Yo creo que puede pasar a línea 4 también. Por eso, ahí puede mutar. Creo que puede, no estoy dando información, Dani. Creo que puede. Y ahora hay que considerar que no va a estar Wimberg. Wimberg expulsado en el partido. O que no estaría. O que no estaría. Porque me imagino que van a pelear por esa tarjeta roja, ¿no? Porque para todos nosotros es un choque de fútbol, ¿no? Sin embargo, me parece, me parece, porque estoy averiguando con Palestino, me parece que es por la consecuencia de la infracción. Evidente. Pero evidente en el minuto en que le ponen la roja. No, por eso, pero mira, me dicen desde Palestino que se va a operar hoy día, Garro, el jugador. Quedó hospitalizado ayer, fractura de hueso, sigomático. Ya, pero justamente. Es directamente por aquello. No todos los choques son falta. No, no, totalmente, pero sí ha pasado que por consecuencia, cuando se lesionó a gravedad en el son Sepúlveda. Ese es el ejemplo más claro. Que no era, ni siquiera era falta. Chocan y terminan fracturándose. Por eso, y lo expulsaron a Moya y no sé si, creo que le dieron una fecha, ¿no? No debiera ser más. Pero se entiende, ¿no? Que netamente por la consecuencia de esta infracción, donde Garro terminó muy, muy mal. Un hueso en el póbulo. Claro. Donde se une el cráneo con la mandí. Muy bien, el doctor. Y que por eso va a terminar siendo operado el delantero palestino, Dani. Está claro que fue por eso, porque la tarjeta roja no viene inmediatamente cuando ocurre esta infracción, sino que después, cuando ya pasan unos minutos, cuando el jugador de palestino queda muy complicado en la cancha, ahí viene la tarjeta roja para Eric Wimmer. A nosotros nos llamaba la atención si quizás había tenido alguna discusión, porque también ahí hubo una discusión en paralelo, pero finalmente nos dimos cuenta que es justamente por la consecuencia de esa acción. Pero ahí también como información, Colo-Colo estaba esperando el informe del árbitro para ver qué detallaba, pero seguramente Colo-Colo va a apelar por esta tarjeta roja directa que recibe Eric Wimmer. Y volviendo al tema Sub-21, a ver, posibilidades de Colo-Colo sobre jugadores. Creo que hoy se van acotando a dos, que son Leandro Hernández, y el propio Cristian Riquelme, que son los que ha utilizado en el último tiempo. También está, por ejemplo, Lucas Soto, que ayer también jugó algunos minutos, pero creo que la tiene más difícil Lucas Soto, porque ya para ese partido, sobre todo frente a Deportes Iquique, debería estar de vuelta Esteban Pavés, está Leonardo Gil, está Arturo Vidal, está Vicente Pizarro, ya agarrando ese ritmo futbolístico. Entonces creo que Soto la tiene más complicada en la mitad de la cancha. Va a tener que barajar alternativas Jorge Almirón. A mí me parece que una real en la que marcan a ustedes, que pueda jugar 45 minutos el primer tiempo, Leandro Hernández, ahí sumas 90, y después ya para la última fecha del campeonato, tendrías que cumplir esos minutos restantes, que también los puedes cumplir incluso en un tiempo, incluso menos, como suma doble, Leandro Hernández. Pero ahí va a tener que barajar las posibilidades el técnico de Colo-Colo, porque obviamente todos los partidos de ahora en adelante van a tener mucha exigencia. A ver, desde lo numérico, Colo-Colo incluso puede ser campeón el partido que se va a jugar frente a Deportes Iquique. En ese partido Colo-Colo puede ser campeón, que debería ser el domingo 3 de noviembre. Todavía no está programado, pero debería ser ese día. Ahora, como Colo-Colo es campeón, derrotando a Deportes Iquique, y en paralelo va a estar jugando la Universidad de Chile con Ñublense. Si la U empata o pierde frente al equipo de Mario Salas, Colo-Colo es campeón, faltando una fecha del campeonato. Claro, por eso es de vital importancia el partido. Ñublense está luchando, porque ahí la tabla era súper importante, cuando hablaste de que estaba partida precisamente Ñublense, el que cierra ese lote, y está luchando por meterse a los clubes de Copa Internacional, que eso es relevante tenerlo en vista. Claro, no, Iquique... Es más, ayer en la mañana, Ñublense estaba sexto, creo que estaba. Sin embargo, con el triunfo de Coquimbo, con el triunfo de Everton, empiezan a subir y lo empujan en la tabla, pero para el equipo Mario Salas es de vital importancia este partido. Entonces, claro, que Colo-Colo tenga por ahí muy atento lo que pase en Chillán, con la U, pero que también esté tan preocupado de todo este tema del minutaje sub-29. Es llamativo, pensando en la penúltima fecha, donde puede ser campeón, que estés con esta urgencia es... Es lamentable que pase, digamos, en los clubes más populares de nuestro país. Porque después, ¿qué le puedes pedir a los que no llegan tantos niños a probarse? Entonces, es complicado. Obviamente, Dani ya habla de algo más... ¿Qué le hemos tocado tantas veces? Y hace cuantos años que venimos hablando lo mismo, ¿no? ¿Qué es la inversión en el fútbol formativo? ¿Qué es creer en el fútbol formativo? Pero bueno, eso se refleja, siento yo, muchas veces también con lo que pasa hoy con la selección chilena. Yo creo que una cosa va de la mano con la otra. No siento que vayan por carriles paralelos por ser selección y por ser clubes. Todo lo contrario. Creo que en algún punto confluyen y se está viendo reflejado, lamentablemente, Dani. Y más aún, acuérdate que en el primer semestre en Colo Colo tampoco había un futbolista sub-21. El que comenzó a sumar es Damián Pizarro, que en la primera consideración de Jorge Almirón no estaba. En la parte final del primer semestre comenzó a aparecer Damián Pizarro ya con más regularidad. Pero recuerda que a Damián Pizarro le costó mucho agarrar camiseta en la primera parte del año. Ya se sabía que además, terminada la primera rueda, él iba a partir. Entonces le costó y Colo Colo, obviamente, ha sido un problema este tema del reglamento sub-21. Pero lo va a tener que cumplir. Colo Colo está a tiempo y sí o sí va a tener que hacerlo pensando en estas dos últimas fechas. Sí, poniéndolo en el escenario más positivo para la gente de Colo Colo. En caso de que los resultados se den en la próxima jornada, ¿se le entrega o no la copa a Colo Colo? ¿Está pensando en lo que le va a quedar sí o sí de minutos por cumplir en el sub-21? ¿Sabes, Caro, qué? Ahí tengo la duda porque además en paralelo está esto que está peleando la Universidad de Chile, también Guachipato en ese partido. Yo ahí tengo la duda, no lo he preguntado. Voy a hacer la consulta en la ANFP. Pero a ver, si es que Colo Colo es campeón, me parecería lógico que quizás le entreguen la copa en su cancha, en el Monumental porque después van a cerrar frente a Deportes Copiapó. Creo que podría ser lo lógico. Pero claro, con este tema del minuto sub-21, no lo sé. Claro, es que además, perdón. Este partido parece que se va a ir para otro lado. Ah, sí. No, no, pero es que además hay otras cosas que podrían eventualmente pasar más adelante. ¿Qué pasa si efectivamente Colo Colo no cumple con el minutaje? En este momento está en el rango de los tres puntos. Dijo tres puntos. Si es campeón, va a jugar la sub-14. Exactamente. Sí, pero aunque usted es la punta con setera, no se... Pongámonos en un escenario ya así... Pero es que perdón, yo creo que la copa tiene que ir, yo creo que la copa sí tiene que estar en el estadio Monumental. Va a estar. Y que si Colo Colo cumple 62 minutos, se le entrega la copa. En caso de ganar y que el agua empate o pierda, que se entienda. Es que, bueno... ¿Por qué? Porque le van a quedar 90 minutos donde Colo Colo corren. Me pongo en ese escenario donde incluso, ya con los 90 minutos que vengan después, eventualmente podrían darse otros resultados que hagan aumentar esa cifra de puntos y se les descuenten igual y termine siendo igual. La copa tiene que ser... Si en ese escenario de que Colo Colo saque la ventaja de puntos, digamos en cancha, sin escritorio de por medio, debería ser entregada ese día de Monumental. Yo creo que sí. Ahora, el tema de Copiapó contra Colo Colo, yo que vengo de allá recién, está muy fuerte la idea de que no se juegue allá. Sí, ahora habría que ver también qué otro... ¿Cuáles son los estadios que Copiapó? ¿La posibilidad de la cuarta región? No, o sea, los estadios que tiene inscrito son el Cobre del Salvador y la Portada de la Serena. Ya, parece que... A mí ayer el... ¿Ustedes saben que hay grillitos que hablan por ahí? Siempre. Barrera. No, no, no era. Vendiendo la puerta. Me decían, ¿La Serena o Valparaíso? Ahí lo de Valparaíso no sé, porque si no lo tiene inscrito, podría ser más complicado. Pero La Serena igual es un estadio relativamente grande y sería por un tema netamente de convocatoria. De ingresos. De cantidad de personas, exactamente, que podrían recaudar. Es como pegar el último, digamos, manotazo estando en primera, con un público contundente y unos ingresos interesantes para irse por lo menos con una sonrisa primera vez. Ahora, Dani, dale, dale. Estaba haciendo memoria solamente por esto de la Copa. En 2022, Colo-Colo fue campeón en Coquimbo. Sí. Ahí, en la cancha, y no se le entregó la Copa, sino que la Copa se le entregó en el partido siguiente, que fue en el Monumental. Pero Dani, pero Colo-Colo no quiso porque no iban a haber hinchas de Colo-Colo. Era por aquello. Sí, es verdad, Colo-Colo lo pidió, es verdad. Pero no, sí. Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Fue campeón en Coquimbo? En Coquimbo, sí, sí. Fue campeón en Coquimbo, pero se pidió llevar al siguiente partido que fue con O'Higgins de local porque ahí iba a estar con su gente. Y que fue sin público de visita, en ese caso, de Colo-Colo. Ahora, yo te quería preguntar con este tema de la denuncia que estaría haciendo Universidad de Chile, Colo-Colo, por el lado de Colo-Colo, te le pregunto. ¿Están tranquilos o están nerviosos y podrían encontrarle alguna razón a la Universidad de Chile con esto? Mira, yo creo que están tranquilos, pero mira, yo he preguntado durante esta mañana y como que no le dan tanta relevancia. Pero mira, por ejemplo, hasta ayer, donde sí habían dirigentes de Colo-Colo, nos habló el tema porque hasta ayer no se sabía que la Universidad de Chile se sumaba a esta denuncia por lo que aparece en el informe del árbitro del partido entre Guachipato y Colo-Colo, donde para contextualizar, dicen que el coordinador, Víctor Vidal, tuvo comunicación con Jorge Almirón, quien estaba suspendido porque el coordinador tenía un aparato electrónico y lo que al menos apunta es que podría haber comunicación y era Víctor Vidal quien recibía los mensajes y se los entregaba al cuerpo técnico. Pero vamos a ver lo que dice Colo-Colo. Al menos hasta ayer estaban tranquilos porque tienen que presentarse el martes al Tribunal de Disciplina donde fueron citados tras esta denuncia del árbitro del partido o al menos el informe. Ojo que igual, de todos modos, en ningún momento en el informe del árbitro del partido entre Guachipato y Colo-Colo semánticamente no es una denuncia. Es un informe que dice que Víctor Vidal está al lado de la banca con un aparato electrónico. Nada más. Por eso en Colo-Colo creo que también están tranquilos porque dicen que acá no se puede comprobar el tema. Es que es difícil porque digamos hay muchos intercomunicadores normalmente entre los analistas de cada uno de los equipos con parte del cuerpo técnico que está directamente sentado en la banca. Entonces ir a comprobar que justamente... Esto es que hacerlo como en el colegio así como quitarle los celulares a los niños al entrar a la sala. Por eso decía yo la semana pasada que hay que buscarle una vuelta a este tipo de castigo porque finalmente lo que hizo Gued en su momento fue no ir al estadio. Así no hay ninguna cámara donde el tipo pueda estar en su casa tranquilamente mandando mensajes y no hay manera de comprobar absolutamente nada. Esto es imposible. Hay que buscarle la vuelta. ¿Hay algún antecedente de que en algún momento se haya castigado por algo? Había oqui toqui. Pero el TAS le devolvió el punto. Toda la razón. Ahora, el TAS se demoró como dos meses en devolver el punto. Acá no hay tiempo, amigo, no van a devolver los puntos después en enero o febrero. O sea, tendría que ser orden de inovención. Claro. Qué enredado. Dani, algo ibas a decir tú. Sí, mira, quería marcar que también hay otra imagen dando vuelta a las redes sociales donde se ve a otra persona en la banca de Colo-Colo que efectivamente tiene estos intercomunicadores. Cuando chicos yo los llamaba como walkie talkie. Y es el jefe de seguridad de Colo-Colo. Se ve una imagen y es el jefe de seguridad. Me imagino que el jefe de seguridad necesita tener una radio para tener obviamente comunicación con los otros miembros de la seguridad de Colo-Colo. Pero por eso creo que esto es muy fino y es difícil comprobar. Hay temas obviamente que son evidentes. Por ejemplo, cuando se ve a un entrenador que está gritando, dando indicaciones, pero acá ¿cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer una infección al celular de Víctor Vidal? A otras personas le sacaron el celular en los últimos días. Le sacaron el celular, pero acá no creo. Me dice Leo Urguiño que a lo mejor está escuchando ADN. Eso. Te estaba escuchando a ti. Sí, sí, sí. Seguramente. Hay varios que le sacan el celular y hay otros que le revisan el celular. A propósito de lo que dijo Dani. Después de revisarlo se lo quitan. Yo creo que la NFP debiera empezar a hacer un trabajo que para cada vez que haya un técnico suspendido lo ve en caseta con un delegado en FP. Sí, fue. Listo. Claro. Y empieza a evitar todos estos problemas inconvenientes. Creo bien. Va a tener que destinar a un delegado en FP para cada técnico pulsado. No, ni siquiera tiene que ser uno de los delegados que trabaja solamente. Tampoco hay tantos técnicos pulsados. O que no vayan al estadio. Y exacto. Ahí. También. Es complicado igual. No, desde la casa ahí sí que podés comunicarte sin ningún tipo de contrapeso. No, pero los movimientos en estadio se ven distintos. Si es por eso. Pero tiene que haber alguien designado. Con un mano libre así como en la misma radio y está con llamadas. Pero si eso, espérame, eso en todos los cuerpos técnicos pasa hoy en día. ¿No has visto que andan? No sé si todos. Normalmente solo ayudante, claro. Solo ayudante o el preparador. Están hablando incluso con los audiovisuales que están arriba cortando imágenes para enviar. Y que después lo utilizan durante el partido y eso sí. Suban las multas por las expulsiones. Listo. A ver, y que cada club se tendrá que hacer cargo si lo paga el club o lo paga el técnico y ahí le duele el bolsillo. Pero es que ahí también... ¿Pero quién determina eso? ¿Quién determina qué? Los mismos clubes. Bueno, por el club después le va a oye y déjate de hacerte expulsar porque me estáis costando caro. Sí, pero no sé si lo van a aprobar. Los mismos clubes tienen que aprobar eso. Gastón Alcillona. Sí, un montón de soluciones te entrega a Gastón. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Va a generar mucho consenso. Pragmatismo. Qué poca de campaña. Pragmatismo. Dios mío. Dios mío. Se puede vender el tipo ético. El tipo hace campo de juego. Panelista acá. Te ofrece... Te resuelve. Te resuelve. Relata básquet. Sí, es verdad. Te ofrece cambiar las reglas del fútbol chileno, ¿no? Si el tipo... Te dice de memoria los guiones de sus series favoritas. Sí, es cierto. No sé si podemos decir... Come cebolla. Sí, también la hace toda. Toda. Come cebolla, sí. El hijo de... Por kilo, por kilo. Dani. Ay, Dios mío. Sigamos avanzando porque me quiero detener en el tema a Javier Correa. Ayer tuvo que dejar la cancha por obligación. De hecho, nos llamó mucho la atención cuando de repente viene corriendo Guillermo Paiva y no veíamos a Javier Correa. Pero sintió una molestia muscular el delantero de Colo Colo que es una jugada fortuita. Yo pude hablar con él después del partido. Es incluso después del gol. Es en un movimiento. Pero van a hacer estudios a Javier Correa. Todavía no hay parte médico de Colo Colo. Ayer se temía que quizás podía ser una lesión muscular pero hay que esperar. De todos modos hay preocupación. Recordemos que él estuvo fuera de los partidos frente a Guachipato y frente a La Calera también por un tema muscular. Entonces hay que esperar la evolución de Javier Correa. De todos modos Colo Colo tiene dos semanas para el siguiente partido frente a Deportes Iquique. Antes obviamente va a estar este partido de la Copa Chile frente a Bagallanes el próximo martes 29 de octubre. Pero hay que ver cómo evoluciona. Lo que sí podemos confirmar es que ayer Javier Correa sintió una dolencia muscular y vamos a ver por qué quieren descartar o confirmar si así lo dicen las imágenes que es un desgarro. Pero hay que estar atento y hay que seguir el tema Javier Correa. Colo Colo de todos modos está mentalizado en el título. Ayer el plantel otra vez como ha sido gran parte de esta temporada mostró jerarquía sacó adelante un partido que era difícil. Ojo, Colo Colo ha remontado partidos en el último tiempo frente a Udax Italiano por ejemplo y ahora que creo que este fue más difícil frente a Palestino porque en dos momentos del partido tuvo que remontar voces del camarín la lucha por el título ya pasaron a la Universidad de Chile ¿cómo ven eso? Esto dice el camarín del cacique. No, es que dependemos nosotros y nosotros estamos acostumbrados a jugar estos partidos por eso somos el equipo más grande de Chile que acá está capacitado para eso sabés que acá no se puede ni siquiera empatar porque va al otro día y el ambiente no es bueno pero te estoy hablando contra cualquier equipo más ahora que estamos perdiendo el campeonato así que nosotros seguimos haciendo nuestra tarea son tres puntos como dije antes importante y que nada que sigue llenando de confianza el equipo seguimos rompiendo rompiendo récord que Colo Colo nunca había nunca lo había hecho No, nosotros no tenemos presión de nadie ya ellos tuvieron su oportunidad ahora dependemos de nosotros así que estamos súper seguros de lo que queremos quedan dos partidos hoy día era muy difícil el otro día igual hemos jugado no sé cinco partidos no sé en diez días y lo hemos sacado adelante así que estamos muy tranquilos sabemos lo que podemos dar así que vamos a cerrar esto seguramente con broche de oro Daniel el otro partido que Colo Colo dio vuelta fue el de Neublense antes de Autax y de Palestino verdad también era el que perdía 1 a 0 en el Monumental y lo termina dando vuelta sí ahí hay otro antecedente de esta segunda rueda de Colo Colo recordemos que Colo Colo sigue con esta buena racha de partidos ganando en el torneo nacional y también lo repetimos cada semana después de los triunfos de Colo Colo es casi perfecta esta segunda rueda de Colo Colo porque son triunfos y solamente un empate que fue frente a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional en ese superclásico que se disputó el 10 de agosto pero ayer también había una situación especial porque este sábado conocimos una pérdida familiar muy fuerte de Carlos Palacios la muerte de un sobrino Colo Colo entregó las condolencias estábamos pendientes también si es que Carlos Palacios iba a ser considerado para este partido obviamente desde el cuerpo técnico le dieron todas las facilidades al jugador por si él quería no estar en este partido pero Carlos Palacios quiso estar fue un partido especial con un minuto de silencio los jugadores se portaron un brazalete también recordando a su sobrino pero era un partido que tenía muchas emociones para Carlos Palacios y finalmente él mismo fue el que tomó la pelota después del penal cobrado y quiso ejecutar ese penal donde ha tenido efectividad al 100% Carlos Palacios en la ejecución de los lanzamientos penales habló Aníbal Mosa el presidente de Colo Colo sobre esta situación muy difícil que está viviendo Carlos Palacios y el apoyo también que recibió por parte del club esto dice el presidente del casillo sí, sí conversé ayer antes de todos estos días no estaba hablando con él lo estamos apoyando una situación muy difícil así que él quiso estar está como se llama viviendo su duele también pero quiso estar dentro de la cancha así que nosotros estamos a 100% con él apoyándolo en todo lo que necesite ahí está la voz de Aníbal Mosa el presidente de Colo Colo sobre esta situación de Carlos Palacios día libre para Colo Colo y ahora se enfocan en la recta final del campeonato y también no recordemos que recordemos que el próximo martes no olvidemos que hay un partido importantísimo para Colo Colo por la Copa Chile la UIA está en la final Colo Colo todavía le quedan fases si quiere soñar en esa final frente a la Universidad de Chile Colo Colo primero tiene que disputar la final de vuelta regional que es frente a Magallanes y tiene que remontar un resultado adverso 3 a 0 perdió en la ida frente a Magallanes la vuelta se va a jugar el próximo martes 29 de octubre en el Monumental a las 20.30 si Colo Colo logra esta remontada va a jugar la semifinal nacional partidos de ida y vuelta y recién ahí podría clasificar a la final de la Copa Chile pero primero está este partido que va a ser muy difícil frente a Magallanes porque tiene que Colo Colo anotar 4 goles si Colo Colo anota 4 goles o sea una diferencia de 4 Colo Colo logra la clasificación es difícil es un partido que va a tener una complejidad alta pero también está el foco del torneo nacional el partido frente a Deportes Iquique que va a ser como decíamos probablemente el domingo 3 de noviembre y después ese partido el fin de semana siguiente frente a Deportes Copiapó lo que le queda a Colo Colo si quiere ser campeón de este campeonato del torneo nacional muy bien hay que ver que pasa con la liguilla si pues hay que ver que pasa que sucede hay mucho hay que ver que pasa por delante abrazo grande Dani para ti completísimo informe de Colo Colo que pasa con la liguilla la laguilla y la laguilla